que quieren tapar con mentiras y ocultar su intento de acabar con mi vida. Repetimos, si Luis Arce no dio la orden, debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo. Esto publicaba a media mañana el expresidente Evo Morales y reiteramos, muy cerca al mediodía, brindó una conferencia el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, 30 horas después del atentado, y decía lo siguiente. Evo Morales Nosotros nos preguntamos, minutos más tarde después de haber realizado y efectuado este operativo, recién la policía boliviana se pudo evidenciar a través de los medios de comunicación y las redes sociales que la persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. Casualmente, los vehículos de la Fuerza Especial de Lucho contra el Narcotráfico, los vehículos de la policía boliviana, piden que los retiren del regimiento 9. Señor Morales, nada ni nadie lo va a salvar de este proceso penal. El ministerio de gobierno va a ser parte porque nadie que se anime a tocar o disparar a un policía puede seguir en la impunidad de nuestro país. El ministerio de gobierno por cuestiones de seguridad estatal y del pueblo boliviano va a ser parte en este proceso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque nadie puede buscar matar a un policía y luego victimizarse. ¿Qué es lo que se llama? Esas eran las declaraciones, parte de las declaraciones, las otras partes las hemos tenido en nuestros titulares, del ministro de gobierno que al momento de justamente explicar qué es lo que había ocurrido y desmentir la posibilidad de que se trate de un autoatentado, sino que efectivamente eran agentes policiales los que habrían participado en este operativo que según la versión del ministro de gobierno se trataba de un operativo antinarcóticos, algo que ya había adelantado el expresidente Evo Morales en su cuenta de Twitter que se iba a mencionar. Bien, esto al momento también, como arrancaba este recorte, de anunciar un nuevo proceso contra el expresidente Evo Morales, esta vez por intento de asesinato, proceso que va a iniciar el ministerio de gobierno, va a encabezar y va a formar parte de esta denuncia que se suma a otras que ya tiene el expresidente. Al promediar las 3 de la tarde fue convocada a una conferencia de prensa por parte del ministro de defensa Edmundo Novillo decía lo siguiente. El comandante no conocía, en ese momento en el que prestaba la cooperación o el apoyo para que ingresen a la unidad y sean evacuados, no conocía lo sucedido, probablemente minutos más antes, los hechos que se hayan dado o los planes de interdicción o los planes de operación contra el narcotráfico. Segundo, los helicópteros que evacúan son helicópteros que están asignados al ministerio de gobierno para la lucha contra el narcotráfico. Esto significa que estos helicópteros los administra el ministerio de gobierno. Estos vehículos estaban, según el informe que le han presentado los oficiales, tenían balas en su interior, en su estructura. Esto para poder confirmar que en realidad habrían sido víctimas de disparos. ¿Esta fue un estado de sitio por la violencia? Mire, esto ha sucedido prácticamente en un tiempo muy corto. No nos olvidemos que entre las 6 y 20 más o menos suceden estos hechos y ya tiempo después inmediatamente vienen la gente a reclamar y se entrega a los vehículos. Según el comandante, no ha tenido el tiempo de hacer una observación minuciosa de los vehículos, según el comandante, ¿no? Entonces, él no ha percibido nada porque eso significaría hacer una inspección al vehículo. Pero como los hechos se han dado tan rápido, entiendo que no ha podido percibir esta situación, sino que les ha entregado los vehículos que ellos han pedido. Bueno, en esa explicación, el descargo del ministro de Defensa era que ningún efectivo militar tuvo que ver con los operativos, que fue una cuestión de cooperación interinstitucional, el que los efectivos policiales y los vehículos hayan ingresado al regimiento militar número 9 del ejército y que tampoco tuvieron que ver con justamente el rescate, diríamos, o la salida de los efectivos policiales. Al menos 10 efectivos que subieron a este helicóptero Super Puma y posteriormente fueron trasladados hacia la ciudad de Santa Cruz, como también confirmó el ministro de Gobierno. Sin embargo, el ministro de Gobierno hablaba de un policía que había resultado herido. En las imágenes, lastimosamente no lo pudimos ver. Ayer, justamente a las 19 horas con 30 minutos, estaba prevista una conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la clínica Follanini, donde estaría internado este efectivo policial, algo que finalmente se suspendió. Bien, todo este tiempo se vieron imágenes de la camioneta, que fue el segundo vehículo al que subió el expresidente Evo Morales. Y no se había visto cómo quedó el primer vehículo, que sí tiene un tipo de blindaje y que, según algunos entendidos en la materia, fue eso lo que permitió que hayan podido salvar sus vidas quienes estaban a bordo del primer vehículo donde viajaba el expresidente Evo Morales. Esto publicaba en la tarde el exmandatario en sus diferentes redes sociales. ¿Cómo quedó el primer vehículo? ¿Cómo está bien? Esto, si no te agachabas, si no te agachabas, te caías vos, ¿no? Ah, sí. Esto estaba ahí. Él me agarró. Ahí se ha salvado. Ahí han parado los espalos en la puerta, presa. Aquí. Ahí, exacto. Ahí, acá hay avanzar. Esto, esto, ese venía a mi cabeza. ¿No? Aquí está, pero sí, aquí sigue su astilla. Sí, bueno, aquí sigue la astilla, no sé, de ahí. Ahí está, mira, entonces, meta, este sigue su astilla, sí, ahí está. Aquí, en la puerta está, mira, la astilla. Esto, mira, sí. Aquí hay varios, uno, dos. ¿Cómo ha caído aquí? ¿Han abierto? De atrás, presa. ¿De atrás? Mira, presa. ¿Desde aquí ha pasado presa? De atrás, no se ha tirado, presa. A su nivel de su espalda. Esto, presa, pasó en la novena división, una vez pasando ya, porque no es un salto. Pasamos por este, no dimotivo, no dimotivo para. Sí, no paramos, presa, nosotros. Eso tuvo que haber sido ráfaga, ¿no? Veo, unas tres, pan, 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 sí. Este es ráfaga, es ráfaga. Aquí, en los dos, aquí hay cuatro, más, 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 más. Ajá, mira, uno, dos, aquí deben ser unas tres. Ahí es lo que han dado, ahí se está. ¿Por qué son las balas? ¿Eso es lo que le dieron, no? Porque nos dieron, porque una bala no puede, este, no puede pinchar la llanta, pero son tubulares, entonces aguantan. Entonces, han debido ser como unos tres disparos, los primeros tres disparos, presa, y la llanta, por eso se desinfló rápido, presa. ¿Así hemos caminado? Ah, este es el extremo, pero sería avanzando, ustedes, para que no nos alcancen. Claro, venía siguiendo. ¿Está un poco bloqueado? Sí, sí, para que no nos rebase, presa. Bien, este material recién se lo ha publicado, reiteramos hoy, a través de las cuentas del exmandatario. Tras las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rápidamente salió a responder el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza. Lo escuchamos. El gobierno, definitivamente, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, quiere una cosa, autoatentado, habla, el presidente habla de investigación, ahora el ministro de Gobierno sale y dice, es narcotráfico. Es totalmente complejo, lamentablemente, recalco una vez más, ni para eso el gobierno no se ubica. Además, ¿en qué horario pasó ese intento de secuestro y asesinato a Evo Morales en la región del Trópico de Cochama? Antes de las 7 de la mañana, ayer. Después de cuántas horas el ministro de Gobierno absolutamente contradice a su presidente Lucho Arce. Más de 30 horas, 35 horas. Habla distinto. Lo que sí, aquí es claro, la evidencia, el gobierno está desesperado, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, no confiamos en la investigación que pueda realizar este gobierno, particularmente sobre este hecho. Me sumo a la petición del presidente del Senado que los organismos internacionales puedan investigar y esclarecer este tema. Seguimos revisando las repercusiones que dijo, por ejemplo, desde Cochabamba el diputado Gualberto Arispe. Y en temas de interdicción nosotros cooperamos con los militares y pidió ingresar al cuartel pero no sabía el comandante y al mismo tiempo dice que el helicóptero ya estaba aterrizando. ¿Qué es eso? Oigan, no nos vean la cara de tontos, está bien que apenas pronunciamos el idioma español porque venimos del campo, pero eso no significa que seamos tontos como ustedes. No somos tontos y el pueblo boliviano no es tonto. Entonces, este teatro, esta drama que ellos quieren montar, tergiversando totalmente la información, obviamente el pueblo boliviano no los va a creer. Y por eso es que nuevamente hacemos un llamado a estas instancias internacionales porque ellos son los únicos garantes para que podamos investigar y hablar con la verdad. En nuestro pueblo boliviano está iniciando mal la investigación. El día de ayer dijimos, Fiscal General del Estado investigue de oficio. Pero ¿qué es lo primero que nos dice? Que ha herido en Ibirgarzama. Más repercusiones a nivel internacional. Hemos revisado desde anoche que teníamos la edición especial de Avia y a la Noticias fin de semana. Hoy en la primera edición, diferentes repercusiones del arco político regional. Hoy se ha pronunciado en estas mañaneras, en estas conferencias de prensa que instaló prácticamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano, y que continúa Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado respecto al intento de magnicidio contra Evo Morales. Eso que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política. La política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Bien, tenemos que seguir revisando la información que ha ocurrido en torno a este intento de magnicidio. Hablamos de la renuncia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, ahora ex viceministra dependiente del Ministerio de Justicia, que ha presentado hoy su renuncia como viceministra de Igualdad de Oportunidades bajo el argumento de que no participará en una agenda política que habría desplazado a la agenda de derechos humanos en el gobierno. Comillas. En el marco de lo conversado con sus portavoces, resulta evidente que mi trayectoria, ahí está la imagen justamente de la carta dirigida al presidente Arce, resulta evidente que mi trayectoria ya no es útil en la gestión pública gubernamental y que la agenda de derechos humanos desde la esfera pública ha sido agotada y desplazada por la agenda política en la cual mi persona, les ratificó, no participará, dice la carta presentada por Cruz al presidente Luis Arce. Según Cruz, le informaron que en el gobierno requieren de personas dispuestas a asumir tareas políticas, pero ella, honrosa y humildemente, no cumple con ese perfil, así que decide renunciar. Recordemos que Nadia Cruz asumió como viceministra en el año 2022, luego de un periodo como defensora del pueblo interina. En su carta de renuncia, resaltó que ha cumplido con el cargo en el marco de su militancia y trabajo con los derechos humanos y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero recordemos además que ayer la ahora ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, publicaba un Twitter condenando lo que había ocurrido con este atentado contra el expresidente Evo Morales y además recordaba que el Estado cumple una tarea de preservar la orden y hacía un llamamiento a que los militares no pueden disparar a civiles y que si habían instancias militares involucradas, se debía investigar. Y además hacía una convocatoria a la CIDH, a la ONU, para que puedan apersonarse a nuestro país y revisar cuál la situación de vulnerabilidad debido también, decía su Twitter, a la reactivación de grupos paramilitares que debían ser disueltos tras el golpe de Estado del 2019, una recomendación que hacía el grupo de expertos independientes especializados GIEI Bolivia. Bien, entonces Nadia Cruz ya no es viceministra de Igualdad de Oportunidades. Seguimos hablando de este tema y queremos agradecer a través de la virtualidad al doctor Wilfredo Chávez, parte del equipo jurídico del expresidente Evo Morales. Doctor Chávez, ¿cómo está? Diego Montaño los saluda. Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo está? Un saludo especial. Y bueno, a sus órdenes, ¿no? Estamos atentos a sus consultas. Bien, doctor Chávez, mucho ya se ha hablado después del intento de magnicidio contra el expresidente Evo Morales. Treinta horas después sale el ministro de Gobierno, presenta una serie de alegatos y antecedentes que tienen que ver desde que se atropelló un policía un día antes, es decir, el sábado. Había, supuestamente, habría personas armadas en algunos puntos de bloqueo y que habrían otros policías sufrido algún tipo de emboscadas en medio de operativos antinarcóticos. Y además, al momento de relatar lo que en la versión oficial habría ocurrido, anunció un nuevo proceso contra el expresidente Evo Morales, esta vez por intento de asesinato y del que el Ministerio de Gobierno va a formar parte. ¿Ya tienen alguna, como equipo jurídico del expresidente Evo Morales, algo respecto a este tema? Bien, nosotros estamos sorprendidos por la forma en la que, después de tantas horas, se ha expresado eso el gobierno y no ha dado una explicación al país. Lo que ha hecho es, en primer lugar, confirmar que había un operativo policial que ha tratado de quitar la vida a Evo Morales. Eso sí se ha confirmado. En segundo lugar, no ha explicado el por qué y ha tratado de vivir el tema del narcotráfico, bueno, en realidad, este tema no está para nada, no estaba arguido. Ayer, cuando su viceministro dijo que no había mandamiento ni era la policía, o sea, no se entiende el ministro con el viceministro, contradicciones notorias en el gobierno, ya han tenido 30 horas para contestar y no han dicho de manera tan, ¿cómo le diría? Está un poco creíble que yo creo que el país y cualquier persona me ha consentido como se da cuenta que han urbido un plan en el que creen que todos van a creer que los pobrecitos están haciendo un control y que a alguien se ha pasado casualmente a Evo y le han llenado de balazos el auto. Eso no ocurre, mi estimado amigo. Entonces, ¿por qué se han ido? ¿Por qué se han escapado si es que estaban en eso? ¿Todo coincide en que esto es falso? ¿Todo coincide en que se ha usado una estrategia y un operativo fallido? No sabemos si la intención era asesinar a Evo o secuestrarlo o qué hacer, porque no tenían, claramente no había ni hay orden de aprehensión. Entonces, no hay orden de aprehensión, ¿qué hacía la policía persiguiendo disparos a Evo Morales y a su entorno? Entonces, miren, esto es lo que se ha preocupado al país. La renuncia que ha leído la ex viceministra es clara. Ayer lo mismo hemos mencionado nosotros en diferentes escenarios, las garantías de la CIDH, las garantías del Estado, Defensor del Pueblo, en fin. Y hoy esperábamos que el ministro de Gobierno nos dé garantías y que nos muestre a quienes, como muestra normalmente, nos muestre a quienes habían sido los que habían disparado contra Evo Morales, pero a la vez. No sabemos ni sus nombres, no sabemos el plan de operaciones y se inventa ahora una supuesta víctima. Lamentamos esta situación. Creo que debe haber una investigación imparcial, que es lo correcto, y estamos en ese tren nosotros de la verdad, en un tren excita entre la verdad, que sea la investigación respectiva y que sea el Ministerio Público el único responsable de persecución penal, no es el ministro de Gobierno, por si acaso, es el Ministerio Público. Esperamos una comunicación del Fiscal General del Estado. Así es, no tarde más que ayer, ya se ha abierto, por supuesto, la investigación de oficio por parte del Ministerio Público, lo que conocemos, y ellos ya estaban tomando las primeras pesquisas y estaban tomando las primeras indagaciones y tomando algunas evidencias con relación al caso que se ha reportado temprano por nuestro presidente Evo, cuando se conducía a la radiocausación coca, que todos conocemos. Doctor Chávez, usted formó parte como viceministro, justamente, del Ministerio de Gobierno. En su experiencia, en su paso por esta institución, si hubiese ocurrido una situación como la que ha mencionado hoy el ministro de Gobierno, que civiles que acompañarían al expresidente Evo Morales emprendieron fuego en contra de efectivos policiales, ¿eso no se debería haber denunciado ayer o lo más pronto posible? Por supuesto, imagínese algo que habrá en juego contra una patrulla militar, lo que sea, al instante es noticia, al instante se denuncia y se publicita. ¿Por qué no se ha hecho eso? Si es que ha existido, obviamente no ha existido. No hay una sola evidencia que demuestre aquello. ¿Cómo desvía la atención? Ahora dicen narcotráfico. Yo creo realmente que está equivocado el ministro, ¿no? ¿Quién va a confiar en una pesquisa que hay al Ministerio de Gobierno? ¿Quién va a confiar en eso? Yo creo que estamos realmente mal. Finalmente, el Ministerio no puede investigar nada. Quien investiga es el Ministerio Público, y esperamos una respuesta al Ministerio Público lo antes posible para que de manera objetiva tome la conducción de la investigación y esperamos tener la visita inmediata o lo antes posible de la CIDH con una misión de expertos que verifique, igual que en el caso de Sacavis en Cata. ¿Qué dijo el ministro del Gobierno Murillo? Se han baleado entre ellos. ¿Qué dijo el GIEI? Han habido ejecuciones marias, han habido asesinatos aleves de parte del gobierno de todos los de Nene Añez usando armas de fuego de largo alcance. Aquí se han usado armas de fuego de largo alcance. El ministro no sabe lo que son armas de largo alcance, sino que es de grueso calibre. El grueso calibre es, por decirle, un fusil de retroceso, es una bazooka, es una granada de guerra. Eso es grueso calibre. Las demás son armas de largo alcance. Por el ministro, como no conoce, no creo que ha ido al cuartel. Como no conoce, nosotros sí conocemos y sabemos que es un arma de grueso calibre, que es un arma de largo alcance. Un arma de largo alcance es lo que habría impactado en los vehículos de hermano Evo Morales y esa investigación es la que pedimos nosotros. Como equipo jurídico de la dirección del Movimiento al Socialismo y también que acompaña al ex presidente Evo Morales, ¿cómo van a responder frente a denuncias, por ejemplo, la de hoy de intento de asesinato? También se ha conocido que el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, ha presentado una denuncia por alzamiento armado y terrorismo. El exdiputado Amil Carbarral también presentó otra serie de denuncias. ¿Cuántas ya suman contra el expresidente Evo Morales en lo que va de estas semanas? Miren, lo que sabemos las últimas son las del rector, que no sé cómo está el rector porque ha clasificado su tesis de maestría y no sé cómo se ha librado del proceso penal que debe haber sobre él, descalificándole totalmente a este señor, que esperemos que de una vez antes que siquiera se postula la candidatura, le diga al país por qué ha falsificado, por qué ha hecho ese plagio de su tesis de maestría, que le habilitaba para ser candidato a rector, es decir, no debía ser rector. Y nos tiene sin cuidado lo que diga una persona falsaria como él, lo que la verdad es imponerse y obviamente lo va a hacer en algún momento. Del diputado Amil Carbarral sabemos que eso lo busca protagonismo, la persona totalmente descalificada porque cobraba a los empleados que trabajaban con él en la Cámara de Diputados, demostrado con denuncia, en fin. Entonces, y lo del gobierno es lo de hoy que conocemos que supuestamente está haciendo denuncias, vamos a ver el contexto, que primero juntan con la notificación y va a ser seguramente por el equipo jurídico, saber qué colegas se van a hacer cargo de la defensa, estamos algo disminuidos, sabe usted el ataque que ha subido Nelson Cox en el día anterior, sabemos que hay una arremetida en contra también de la defensa, pero veremos, siempre hay varios colegas que van a estar dispuestos a poder defender la verdad, que es el caso que estamos viendo ahora. Doctor Chávez, a tiempo de agradecerle, ¿de qué manera este tipo de situaciones, tanto el intento de magnicidio como la rearticulación de estos grupos paramilitares, lo que mencionaba justamente que le pasó al exdefensor de Cochabamba, Nelson Cox, el viernes por la noche, donde fue atacado su vehículo, ¿de qué manera esto pone en vilo el sistema democrático nacional y lo de ayer, por supuesto? Lo que pasa es que el gobierno de manera deliberada no ha desarticulado a estos grupos, tenían seguramente un pacto por debajo para desarticularlos cuando sea necesario. No lo ha hecho incumpliendo el compromiso con el GIE en el mes de julio del año 2021, cuando ha llegado el GIE ahí, y el gobierno se comprometió, entre otros, a desarticular a la resistencia a Cochabamba, al Unión Comunista y al Unión Comunista, porque se estableció que eran grupos paraestatales, lo que llamamos paramilitares. Pero no, están ahí tranquilos, están felices, gozando de buena salud, y el gobierno ahora es aliado de ellos porque el gobierno es un gobierno de derecha, extrema derecha, que odia. No hay otra explicación que el odio racial, el odio que tienen hacia el movimiento indígena, popular, campesino, al bloque histórico popular que está en este momento reclamando sus derechos en las calles, en los bloqueos, para que mañana tengamos una posibilidad económica de salir adelante y no nos siga hundiendo el gobierno como lo está haciendo hasta ahora. Ese es el punto principal de la demanda económica que tenemos en el bloqueo, y esperemos que así se entienda. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestra lucha, por supuesto. Por supuesto, esperemos ahora con el anuncio del ministro de Defensa, que ha anunciado que están evaluando un estado de sitio. ¿Cómo es posible que, cuando ellos están provocando la violencia, no han convocado al diálogo y quieren estado de sitio? Recordamos que hay una serie de normas que se han impuesto para, en el caso extremo de este dictar un estado de sitio, que eran incumplidos por el gobierno. Esperemos que no se pasen por delante, como todo lo hacen, no se pasen por delante las normas vigentes en el país, la vigencia de los derechos humanos, y que si algo de conciencia les queda, oigan las palabras de su ex viceministra, que hoy ha dado el portazo justamente, porque el gobierno se ha alejado de la vigencia de los derechos humanos. Doctor Chávez, una última pregunta. Ayer, en su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce pidió una investigación sobre lo que ocurrió en el trópico de Cochabamba, este intento de magnicidio. Sobre esta investigación que ha pedido el presidente Arce, ¿se puede, por ejemplo, solicitar que la CIDH o que se forme un grupo GIEI puedan llegar hasta nuestro país y así tener más miradas para justamente investigar lo que ha ocurrido ayer? Sin duda, hemos pedido ayer mismo la medida cautelar, se ha pedido la visita al GIEI o una presencia internacional para la investigación objetiva sobre ello, y creo que el presidente debería mejor informarse, le mal informa, o es que nos hace, realmente nos quiere hacer una jugada. Mire, él bastaba con que pida parte al ministro del gobierno para saber qué ha pasado. Después de siete horas, él se pronuncia y dice, vamos a investigar. Cuando él sabía perfectamente qué es lo que ha ocurrido por el parte que le ha dado al ministro del gobierno, a su vez el parte que le dieron a la policía, al ministro del gobierno. O sea, ¿qué es eso? Mire, esto es jugarse con el país, estaban urdiendo una treta para ver qué hacían con el tiempo y treinta horas después al ministro del gobierno. Esto creo que el país no lo puede, alguna persona seria no se puede tragar semejante situación. Nosotros alentramos a la verdad, es lo que queremos nosotros. Y si el gobierno va a seguir con una situación así, es obviamente que eso algún momento va a caer. Sabemos que hay una situación desesperada, no sé, alguien ha debido querer llevar los labros ayer cargándose, además de Hugo Morales, pero no lo ha conseguido. Y se habla por eso de una acción policial fallida que sin ninguna, felizmente no ha tenido éxito el día de hoy. Doctor Chávez, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Lo estaremos convocando más adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que vaya bien. Hasta luego. Doctor Wilfredo Chávez estuvo junto a nosotros, parte del equipo jurídico de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, explicándonos acerca de estas nuevas denuncias que pesan sobre el expresidente Evo Morales, tras ayer haber sufrido un intento de magnicidio. Recordamos y recuperamos parte de lo que mencionaba la ahora ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, respecto a la rearticulación de estos grupos paramilitares, algo que también hacía mención nuestro entrevistado Wilfredo Chávez, y este material preparado por nuestro compañero Franz Tarifa desde Cochabamba. La preocupación, la rearticulación de estos equipos que debían ser desmantelados, esta una de las recomendaciones del GIEI que estuvo en nuestro país tras el golpe de estado del 2019. El pasado viernes nuevamente se rearticuló la resistencia juvenil cochala. Este grupo, que en 2019 fue ampliamente conocido por sus acciones de violencia en la ciudad, reapareció en un cabildo convocado por seguidores del alcalde Maofre de Reyes Villa, aunque el evento no resultó como esperaban, ya que incluso abuchearon al presidente del comité cívico cercano a Reyes Villa. Más tarde protagonizaron hechos de violencia en las calles. Y no es para toda Bolivia, nosotros realmente estamos enojados. Miren al pueblo, escuchen al pueblo. La situación escaló cuando bajo aparente permisividad de las autoridades, el grupo atacó las instalaciones de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, una organización que representa a campesinos y sectores populares. Los encapuchados causaron destrozos en equipos de medios de comunicación comunitarios y material de oficina. Después han convocado a un cabildo, que se han visto el día de ayer, han marchado prácticamente para un cabildo, y después del cabildo se han apersonado a estas instalaciones, donde han cometido actos vandálicos, han sustraído bastantes cosas de acá, de las Seis Federaciones, han secuestrado a dos personas, entre ellas están medios de comunicación que no podían salir hasta a altas horas de la noche. Grupos neofascistas, respaldados, apoyados y financiados por el gobierno traidor y el fascista Manfred Zélez Villa. Lo que existe en estos momentos es un co-gobierno entre la derecha fascista extrema derecha y el gobierno traidor. Hace días atrás veníamos denunciando que estos grupos insegulares, como la Resistencia Juvenil Cochala, como ser la Unión Juvenil Cruceñista, se estaba rearticulando. ¿En base a qué? En base a que el gobierno nacional ya no le hacen caso ni sus funcionarios públicos. Ha tenido que ejecutir a grupos insegulares, grupos que debería haber desestructurado en su momento, y vemos que lastimosamente Lucho Arce ha tenido que tomar estos grupos para agarrar y someter al pueblo, para hacer vandalismo, para reeditar lo que ha sucedido en 2019. Además de esos ataques, la agresión más importante ocurrió contra Nelson Cox, ex defensor del pueblo y actual abogado. Mientras pasaba por la zona, fue interceptado y agredido brutalmente, a pesar de que clamaba por ayuda. Recordemos que Cox ha sido un defensor de los derechos humanos en Bolivia, y en repetidas ocasiones ha denunciado actos de violencia como estos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Basta, por favor! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo, por favor! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Basta, por favor! Según el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI, la resistencia juvenil Cochala es calificada como un grupo parapolicial o paramilitar, cuyo propósito parece centrarse en acciones de agresión y confrontación. La comunidad internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado su preocupación por la presencia de este tipo de organizaciones, que se presentan una amenaza para la paz y la seguridad en el país. Muchas gracias a nuestros compañeros Alejandro Loza y Franz Tarifa, que nos enviaban esta información, este material especial, desde Cochabamba. Bien, a propósito del golpe de estado del 2019, mañana se va a retomar la audiencia por el caso golpe 1, que dice, por ejemplo, el director de régimen penitenciario, porque recordemos que justamente deben ser trasladadas algunas personas desde centros penitenciarios a las salas judiciales. Bueno, tenemos la audiencia suspendida para el día de mañana, martes 29, cabalmente en el mismo salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia. Ya nos ha llegado la orden para el prioridad de Luis Fernando Camacho. Estamos haciendo todo lo que corresponda para garantizar él. Todavía no ha llegado, por información a este momento, del director del penal de San Pedro para Marco Antonio Pumar. Esperemos que en el transcurso del día, el Tribunal Departamental de Justicia, el tribunal haga llegar esta orden de salida. Sin esta orden de salida, nosotros no podemos proceder a trasladar, pero seguramente en el transcurso del día tal vez van a regularizar. Y el día de mañana nuevamente estaremos garantizando, como administración penitenciaria, la presencia de los dos privados de libertad en su audiencia. ¿Cuánto de contingentes se va a traer? Ir en sintonía del central de Avia Yala Televisión, jornada número 15 de los bloqueos en el país. Recordemos, arrancaron con cuatro puntos en el departamento de Cochabamba. El reporte hasta el viernes pasado era que llegaron a los 23 puntos en cuatro departamentos. El dirigente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Vicente Choque, informó que se han intensificado los bloqueos en el departamento. Luego de que el expresidente Evo Morales sufriera una emboscada, actualmente los bloqueos se han masificado a más de 30 puntos estratégicos, afectando diversas rutas y generando preocupación entre los sectores sociales y económicos de la región. Justamente por lo que ha sucedido ayer, se masifican absolutamente de manera muy contundente, no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional. Esta mañana me reportaron también en Valles Cruceños, ya se ha masificado también y asimismo también allá lo que es Chiquitanía, la carretera interoceánica también se ha bloqueado, también el departamento de Potosí igual se han masificado también. Choque explicó que el exmandatario se encuentra bajo la protección de los sectores sociales del trópico y que su seguridad está garantizada en un lugar seguro. Según el dirigente, la medida de presión tiene como por objetivo expresar el rechazo de las bases hacia los actos de violencia contra Morales, además de exigir al gobierno nacional garantías de seguridad para los líderes de las organizaciones sociales. En este momento está totalmente resguardada, a pesar que los sicarios todavía están allá, sabe Lucho Arce que está allá, y nosotros también lo tenemos identificado, pero está en uno de los cuarteles, pero lo vamos a rodear y lo hemos rodeado absolutamente hasta que, por supuesto, lo vamos a pillar a esos malhechores que han querido ayer asesinar a nuestro líder, no solamente, sino contratados por el gobierno, por supuesto, y ahí está lo que es la policía de élite. Bien, seguimos hablando de movilizaciones y en este caso de bloqueos. Vamos a ver las siguientes imágenes que nos llegan desde el departamento de Santa Cruz, específicamente el municipio de Mairana, donde la policía llegó para, se realizaba un bloqueo, vamos a ver las imágenes, por favor, se realizaba un bloqueo pacífico por parte de organizaciones sociales, pidiendo al gobierno nacional se dé una solución al problema del combustible, cuando fueron gasificados por efectivos policiales que llegaron hasta el lugar. Hombres, mujeres y niños fueron atacados con agentes químicos, muchas personas tuvieron que ser atendidas en el hospital de Mairana por intoxicación. El ataque por parte de la policía se produjo justamente esta tarde. Recordemos que un escenario parecido se vio el pasado viernes en la zona de Parotani, en el departamento de Cochabamba. Hubo un enfrentamiento, o más bien hubo un ataque en todo caso de la policía, a quienes ejercían esta medida de presión. Posteriormente se denunció desde la policía boliviana que un retén policial fue tomado por personas movilizadas, algo que ya habría controlado la policía y recuperado este retén policial allá en Mairana, en la zona de los Valles Cruceños, este que justamente conecta la vía antigua entre Cochabamba y Santa Cruz. A propósito de Cochabamba, nueve personas que fueron aprendidas en Parotani, fueron enviadas a la cárcel de San Pedro en Cochabamba y San Pablo de Quillacoyo. Vamos a ver este material que nos llega justamente desde Cochabamba. Nueve personas detenidas en Parotani han sido enviadas preventivamente a las cárceles de San Pedro de Sacaba y San Pablo de Quillacoyo por un periodo de cuatro meses, están acusadas de supuestos delitos de portación de armas y atentado contra el transporte y la seguridad pública. Primeramente, el juez ha dispuesto la detención preventiva de nueve imputados, una parte en San Pedro de Sacaba y la otra parte en San Pablo de Quillacoyo. Pero hemos visto que la actuación del juez ha sido muy arbitrario y abusiva, fuera de toda norma legal y lógica, haciendo una valoración exona y equivocada de los elementos de prueba que se han presentado por parte de la defensa. Ante esta medida, el equipo jurídico ha anunciado que presentaron una apelación debido a que estas personas no portaban ningún arma y estaban transitando por el lugar sin alterar el orden público. La resolución, una vez concluida la audiencia, hemos interpuesto el recurso de apelación, porque no estamos de acuerdo. Hemos planteado un incidente de anunidad de imputación, que tampoco no estamos de acuerdo, también se ha impuesto el recurso de apelación incidental en audiencia. Se ha imputado por el delito de tesorismo, se ha imputado por el delito de tenencia de sustancias explosivas, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Esos son los delitos que se les ha imputado. Como les decía, no se les ha encontrado absolutamente nada. Seguimos en el departamento de Cochabamba, esta vez con las informaciones hasta el municipio de Colomi, que debido a los bloqueos decidió suspender las labores educativas. En el municipio de Colomi, por la situación social que se encuentra, no hay clases, ¿no? Se está previendo realizar los clases virtuales, seguramente estos días, en el laxo de este día, la dirección distrital del municipio de Colomi, conjuntamente ya con las diferentes direcciones, van a determinar eso. Todavía no están, ¿no? A pesar que en el municipio de Colomi están prestos los chicos, todo eso para pasar, pero los profesores son los que no pueden llegar a las unidades educativas. Exactamente, el día de hoy la dirección distrital del municipio, conjuntamente con la dirección, están viendo ya ver esta situación, el tema de las clases virtuales. Pero recordemos también que hay una baja de señal de parte del Intel, también, ¿no? En la cual no es al 100% para que todos puedan entrar y pasar clases virtuales con normalidad. El tema de la baja del señal del Internet es a nivel nacional. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recoger casi diferentes departamentos, se puede observar, ya que hay, bueno, pues, la señal ha caído bastante de parte del Intel. Bien, a propósito de los bloqueos, vayamos a revisar el mapa de transitabilidad de la administradora boliviana de carreteras, que en directo va mostrando cuál el cuadro de situación. Ahí están los puntos de bloqueo en cuatro departamentos del país, en Santa Cruz, en Cochabamba, tenemos en el norte de Potosí, también en Oruro, estos puntos de bloqueo que suman 23, 23 puntos de bloqueo. Hoy en la mañana se hablaba de un bloqueo en la zona de Panduro que imposibilitaba la conexión de los departamentos de La Paz y Oruro, algo que no se reflejaba en el mapa, pero que desde la terminal de buses de La Paz se informaba la suspensión de salidas a Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí por este justamente punto de bloqueo. Son entonces 23 puntos según este mapa de transitabilidad de la administradora boliviana de carreteras, 23 los puntos de bloqueo. Bien, tenemos que seguir revisando la información y nos vamos a ir hasta el Distrito 9, la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Hoy fue el escenario de protestas, un cacerolazo, un escenario que cada vez se hace más recurrente en diferentes regiones del país. Esto ante el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. A ver qué nos cuentan desde Cochabamba. Vecinos del Distrito 9 de la zona sur de Cochabamba protagonizaron una marcha con cacerolas vacías, manifestando su descontento ante el aumento de los precios de la canasta familiar en la difícil situación económica que enfrentan. La protesta simboliza el vacío en sus mesas y la frustración de las familias humildes, quienes aseguran que 100 bolivianos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas. El resultado de eso es la subida de la canasta familiar, la familia más humilde, la familia más vulnerable, no tiene que comprar porque el salario que gana o el día a día que trabaja no le alcanza para nada para llevar a la oña. Entonces, nuestros dirigentes del Distrito de la FEJUE se han vendido a las autoridades políticas y ellos no dicen nada. Los manifestantes exigieron que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes para frenar la inflación y proteger a las familias de bajos recursos. Estamos en una situación desesperante. Los precios cada día suben, pero los ingresos no cambian, señalaron los manifestantes. Desde solucionar el problema de la crisis económica, estos políticos, políticos, más bien están haciendo política, buscando firmas, ya están en campaña, después nos van a venir descaradamente a buscar votos a estos lugares, a la zona sur, pero mientras ellos se olvidan, tanto el alcalde ni siquiera controla el precio de la canasta familiar. A propósito de incremento de precios, los lustracalzados también han anunciado que va a subir. Esto debido justamente al incremento en los insumos. que a partir de la fecha, hermanos, el sector lustracalzado va a incrementar, ya ha incrementado a partir de esta fecha, hermanos, ya antes cobrábamos unos 50, ahora ya vamos a cobrar dos bolivianos, porque la materia prima, la crema, ya ha subido. Cobrábamos antes, cinco bolivianos, nos comprábamos la crema, ahora está 15 bolivianos y ya no abastece para nosotros, compadre, por eso estamos subiendo solamente el incremento de 50 centavos con el consenso de nuestra ente matiz, que es la central obrera regional. A partir de la fecha, hermanos, yo quiero a la población, a nuestros caseros, que nos comprendan que nosotros ya no podemos mantener unos 50 al alustrar, hermanos, que a partir de la fecha ya es dos bolivianos, ya que la materia prima todo ha subido, hermanos. Bueno, y esto en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, ya desde la anterior semana se viene denunciando que en algunas rutas del transporte público se ha incrementado de facto el costo del precio del pasaje sin una previa autorización ni del municipio en este caso o que forme parte de algún tipo de acuerdo con algún ente gubernamental. A propósito del gobierno, vamos a hablar de la lucha contra el contrabando, los diferentes operativos que han dado un golpe al contrabando de aproximadamente 6 millones de bolivianos. Hemos realizado en el transcurso de esta semana y el fin de semana varios comisos que a continuación gracias a la buena participación acá de nuestro comandante del Comando Estatriz Cooperacional de la Lucha contra el Contrabando el coronel Sandro Gutiérrez Royo y también tenemos la presencia de acá del director departamental de Senasac el doctor Larico. Quiero hacer conocer a nuestra ciudadanía que el trabajo que realiza el viceministerio de la lucha contra el contrabando a través de su brazo operativo que es el Comando Estratégico Operacional de la lucha contra el contrabando ha realizado los siguientes los siguientes comisos ha realizado un camión un camión F-12 con 350 quintales de arroz un camión con aproximadamente 200 mil unidades de huevo un camión con frangollo aproximadamente 12 toneladas maíz 13 toneladas harina amarilla 14 toneladas y un camión otro camión o sea con 14 toneladas de frangollo y harina amarilla 11 toneladas asimismo ha hecho un comiso de un camión con 14 toneladas de yuca por otra parte hemos realizado el comiso de 160 cargas de papa otro camión de igual manera con 150 cargas de papa todos estos artículos mencionados estaban siendo comercializados o estaban siendo trasladados a la hermana república del Perú bueno una mala noticia para los que somos viciosos de la marraqueta les comento que el pan de batalla y la tradicional marraqueta o también el pan de batalla en algunas regiones y acá le dicen la sarnita desapareció de algunas tiendas y puestos de comercio de la paz y el alto esto debido a la falta de harina según los panificadores la empresa de apoyo a la producción de alimentos emapa atribuye a los bloqueos el desfase en la provisión de harina un panificador de la zona de alto obraje se explicó que desde el viernes dejaron de elaborar marraquetas porque en su justificación no tienen mucha harina y tienen que hacer alcanzar hasta que les entreguen más en las tiendas solo se encuentran pan surtidos sarnitas caucas y cachitos similar panorama se ve en zonas como Villa Fátima Chasquipampa Cupini y Villa Copacabana en el alto ocurre lo mismo en el mercado de ciudad satélite donde diario se vende el pan de batalla está desabastecido de marraquetas y solo hay la oferta de pan surtido el viernes desde la federación de panificadores del alto anunciaron que dejarán de elaborar el pan de batalla y dedicarse solo a la elaboración de pan surtido además desde otros hornos en la ciudad de La Paz mencionaban que por las fechas y como reza la tradición las masitas las antahuahuas forman parte también de la tradición de Todos Santos están empezando a producir masitas bizcochos dulces con miras a la festividad de Todos Santos y dejando de producir la marraqueta deliciosa que además es emblema nacional porque justamente hay una escasez de harina así que a los que nos encanta la marraqueta habrá que esperar un tiempito para volver a escuchar ese sonido crocante de este pan que amamos seguimos revisando las informaciones lo que ocurría hoy en Casa Grande del Pueblo una reunión justamente del Consejo de Autonomías encabezada por el presidente Luis Arce esta sesión en la Casa Grande del Pueblo es la número 17 la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías que se constituye en el máximo espacio de diálogo y coordinación con los diferentes niveles de gobierno y en las reuniones el presidente Arce demostró una amplitud para abordar temas que no siempre están en agenda así afirmó el vicepresidente el viceministro más bien de Autonomías Álvaro Ruiz esto previo al encuentro durante la reunión junto a Arce participarán los gobernadores de ocho departamentos con excepción de la máxima autoridad ejecutiva de Cochabamba Humberto Sánchez quien anunció que no asistirá al encuentro se prevé que en la reunión se informe entre otros temas sobre los proyectos de ley que se encuentran paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional estos proyectos de créditos financiarán proyectos y programas que benefician tanto a los niveles municipales departamentales y al gobierno nacional además de los diferentes sectores productivos recordemos que justamente y lo hablábamos esta mañana en la primera edición el anterior miércoles para ser más claros había una sesión de la Cámara de Diputados sesión que fue suspendida en la que se iban a aprobar entre otras leyes seis créditos internacionales con un sumo con un monto que suma cuatrocientos cincuenta millones de dólares hoy se ha conocido que habrá una nueva sesión en diputados con el orden del día modificado han reducido la cantidad de créditos a cinco que van a que ascienden a un total de trescientos setenta millones de dólares esta sesión que será justamente mañana en la Cámara de Diputados bien vamos a cambiar el rumbo de las informaciones y vamos a hablar de lo que ocurrió ayer justamente acá en la sede de gobierno en inmediaciones de la Embajada de la República de Cuba justamente una jornada de solidaridad con Cuba que es recordemos víctima de un brutal bloqueo económico y sistemático que tiene más de seis décadas por parte de Estados Unidos nuestro compañero Ricardo Bajo estuvo justamente en el lugar y esto fue lo que ocurría ayer acá en la sede de gobierno si vinimos aquí a denunciar el bloqueo contra Cuba y a respaldar al pueblo cubano en su lucha contra estas medidas criminales genocidas de parte de los Estados Unidos de Norteamérica que pretenden arrodillar a Cuba y que en una política errática además de 64 años no lo han logrado y que tienen que declinarla tienen que acabar con esa política que no sirve para su propósito político que es derrotar al socialismo no ha servido contra Cuba no ha servido contra Venezuela no sirve contra Rusia no sirve contra Irán no sirve contra China no es una política que sirve políticamente a los intereses de los que la imponen pero si daña la vida de nuestros pueblos hoy día que el pueblo palestino el pueblo cubano está en la primera trinchera defendiendo los derechos de todos los pueblos de América Latina y del mundo ante este imperialismo ante este imperialismo que el único que pretende masacrar a los pueblos que enfrentan a los intereses de las multinacionales a estas mafias del poder hoy día el pueblo palestino el pueblo cubano están juntos en una lucha feroz contra este imperialismo para demostrar al mundo entero que unidos si podemos derrotar a este imperialismo hoy día los compañeros que están presentes en este acto solidario para el desbloqueo contra Cuba que va a cumplir casi un siglo lo mismo que va a cumplir la causa palestina con este imperialismo un siglo de resistencia de ambos pueblos seguimos luchando hermanos para derrotar a este imperialista hoy manifestamos solidaridad con el gobierno y el pueblo hermano de Cuba para que están sufriendo más de 60 años para este bloqueo injusto de la parte imperialismo condenamos cualquier bloqueo económico comercial que hacen contra el pueblo de los países libres e independientes bueno este es un acto de reafirmación a 48 horas de las votaciones en Naciones Unidas una vez más desde el año 92 se va a presentar la resolución cubana contra el bloqueo el día 29 y el día 30 serán las votaciones del mundo en contra del bloqueo una vez más después de más de 40 años Cuba está en las Naciones Unidas pidiendo el voto del mundo entero el cual esperamos como en otros momentos siempre contar con el apoyo internacional que siempre Cuba ha tenido a nivel internacional este acto también fue un espacio propicio para que se pudiera denunciar la masacre que está padeciendo el pueblo palestino por la política genocida de Israel y los imperialistas norteamericanos también fue un espacio para denunciar el bloqueo contra Venezuela contra Nicaragua contra los países que estamos haciendo un mundo mejor y estamos potenciando la posibilidad de la unidad de la América Latina como medio de comunicación estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir en esta sesión de Naciones Unidas que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 esta votación que como bien decía la última entrevistada ya lleva más de 30 años con un abrumador apoyo a levantar estas medidas en contra del pueblo cubano pero que prácticamente hacen caso omiso a la votación del mundo entero 20 horas 24 minutos permítanos hacer una nueva pausa nos vamos revisando los datos del tiempo cómo estará el clima y allá la televisión momento de revisar la agenda en la asamblea legislativa recordemos que estamos ya en los días finales de este ciclo legislativo esta gestión legislativa que concluirá el próximo 8 de noviembre y arrancará el último año de justamente las directivas y de la asamblea legislativa plurinacional como tal cómo se viene trabajando en torno a las presidencias las directivas qué dicen desde el oficialismo por ejemplo quién será finalmente el candidato que va a reemplazar a Israel Waitari en la cámara baja en la anterior semana se hablaban de por lo menos cuatro diputados a ver si han llegado a algún consenso en el oficialismo la próxima semana se realizarán presumo que ya van a salir las convocatorias porque esta es la última sesión que tenemos la próxima semana pienso que se realizan las elecciones nosotros vamos a proponer también un senador estamos proponiendo presidente para la cámara de senadores por supuesto que también el ala de vista ha indicado y ya conocemos que nos han indicado que estaría por instrucciones también nuevamente insistiendo para que Andrónico vuelva a ser re 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 elegido por quinta vez eso por instrucciones del trópico y también sabemos que como jefe de bancada también estarían imponiendo al señor Luis Adolfo Flores entonces instructivas del trópico creo que ya no debemos tener no del trópico sino de una persona de una persona del trópico que está dañando grandemente a todos los bolivianos esperemos que no haya esa instrucción bueno ahí corrijo la información venía desde la cámara alta más adelante venimos con la cámara baja seguimos en la cámara de senadores que dicen por ejemplo desde comunidad ciudadana en el senado y esto está vinculado a la política nacional en el senado hay una tentación de que la oposición quiera tomar quiera tomar la presidencia del senado a la falta de entendimiento de las fuerzas del más que es como corresponde en el reglamento hay una tentación de buscar alianzas que se generen en función de que alguien tal vez del senado al no haber una solución por el más sea presidencia presidente o presidenta del senado para mí me parece un grave error cuando Yanine Áñez fue presidenta en Bolivia había una crisis política pero no económica y estoy advirtiendo ahora ahora que tenemos crisis política y crisis económica si alguien de la oposición asume la presidencia del senado no vaya a ser que en dos tres meses este presidente se va y ese senador o senadora se queda como presidente y en crisis política económica venga al Evo y diga ahí están esta es la Yanine 2 la versión del gobierno Yanine 2 bueno al poco entendimiento que tengo respecto a la normativa de ambas cámaras es la fuerza mayoritaria la que debe ocupar la presidencia no existe posibilidad alguna de evitar eso es decir un representante del movimiento al socialismo en el caso de ambas cámaras porque esas son justamente esa es la fuerza mayoritaria que dentro del movimiento al socialismo haya facciones ese es otro boleto a propósito de facciones que pasa en creemos porque recordemos que no solamente el movimiento al socialismo debe empezar a definir quien va a ocupar la silla presidencial en cámara de diputados y senadores sino también la directiva tiene la presencia de las tres fuerzas políticas que están en la asamblea legislativa plurinacional a ver que dice Henry Montero de creemos se tiene que definir nosotros hasta el día miércoles probablemente ya tenemos quien va a ser el jefe de bancada y quienes van a cubrir los espacios pero aquí creo que lo importante y la población no le interesa a quien va a ser el presidente de la cámara de senadores sino que va a comer y cual es la solución que nos va a dar el gobierno en relación a restablecer las vías de comunicación en este caso terrestre del departamento de Bolivia y sobre todo la crisis del diésel y sobre todo del alimento un senado que ha sido cercenado por el ejecutivo un senado que le han cortado sus instancias de fiscalización ustedes han sido testigos y solamente hoy nos quieren y quieren ver que somos muy competentes y aprobamos créditos estamos siendo muy responsables con la economía de los bolivianos porque los créditos los pagamos cada uno de los bolivianos en este sentido hemos visto y se ha demostrado la incapacidad del gobierno de una política económica sobre todo de inyectar recursos económicos a empresas que vayan realmente a ser rentables ellos continúan con esas empresas que les sirve como solamente generación de empleo para masistas aumentar el aparato estatal pero no así como rédito para los bolivianos no hay una política clara en ese sentido nosotros vamos a ir a nuestra tarea de poder restablecer la fiscalización de que podamos interpelar a esos ministros incapaces y sobre todo a este gobierno que no da soluciones a los bolivianos ahora sí nos vamos a la cámara de diputados donde parece que todo va a ser más interesante pero no es tan interesante la evaluación de la gestión de Israel guaitari vamos a escuchar a su colega también oficialista andrés flores mira yo creo que esta semana es la última semana del presidente de la cámara de diputados lamentablemente la anterior semana ha convocado a una sesión y ha suspendido entonces yo creo que no sé cuál será la estrategia bueno ya no podemos hablar mal porque lamentablemente esta gestión ha sido la peor la gestión a cabeza de nuestro presidente de la cámara de diputados por lo tanto esperemos que ingrese otro nuevo presidente y podamos regular todo lo que tenemos cuentas pendientes en las sesiones mira yo creo que todos echamos la culpa al senado pero revisando la parte legal obviamente no está en el senado si no había estado en cámara de diputados yo creo que no hay buena coordinación con el jefe de bancada y con el presidente por eso hemos alzado esta gestión una mala gestión diría para mí empezando de nuestro presidente de la cámara de diputados siguen las evaluaciones en torno a la gestión del todavía presidente de la cámara de diputados Israel guaitari que dicen desde la oposición escucharemos al diputado Beto Astorca bueno una gestión totalmente nefasta prácticamente la peor gestión de la historia de la cámara de diputados en esta gestión hemos tenido menos sesiones y más actos de corrupción espero que una vez que una vez que salga de la presidencia de la cámara de diputados Israel guaitari se restaure la comisión de ética y ahí vamos a realizar las denuncias correspondientes a Israel guaitari por todos los actos de corrupción que ha tenido nosotros desde la oposición reafirmamos que no vamos a reelegir a este personaje nefasto y esperamos que en su lugar esté alguien totalmente transparente que no haya sido el presidente de la cámara de diputados anteriormente bien habrá que ver finalmente en quién caerá este cargo que será el último de esta gestión justamente esta gestión de cinco años de la asamblea legislativa plurinacional que concluirá el próximo ocho de noviembre del dos mil veinticinco veinte horas treinta y ocho minutos la última pausa de la noche le parece pero como siempre revisando los datos gracias por seguir en sintonía del central de había ya la televisión tomamos la señal del canal estatal Bolivia TV hasta hall de casa grande del pueblo donde ha concluido este consejo nacional de autonomías vamos a escuchar las palabras del viceministro Álvaro Ruiz como un hito importante para el país y una oportunidad para el reencuentro de las bolivianas y los bolivianos segundo exhortar al consejo nacional del bicentenario realice reuniones con los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos gobierno autónomo regional sistema asociativo municipal FAM Bolivia AMDES AMB y ACOBOL y Sistema de la Universidad Boliviana para recoger propuestas y enriquecer la agenda del bicentenario tercero exhortar a la asamblea legislativa plurinacional viabilice el trámite y la aprobación del proyecto de ley 486 barra 2023 que implica un financiamiento de la cooperación andina de fomento que asciende a 75 millones de dólares americanos cuarto los miembros del consejo nacional de autonomía acordaron llevar adelante su primera sesión del consejo del año 2025 la primera quincena del mes de enero en la ciudad de Sucre dando inicio a la celebración del año del bicentenario quinto el ministerio de planificación del desarrollo informó el estado de los 14 proyectos de ley de financiamiento que superan los mil 228 millones de dólares orientados a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y las bolivianas a través de programas y proyectos de riego tecnificado carreteras en los etados teliférico plaza museos para el bicentenario generación de energía renovable atención de desastres y emergencias entre otros que son de beneficio para los nueve departamentos los miembros del consejo lamentan que persista la paralización y el bloqueo económico por parte de la asamblea legislativa plurinacional que perjudica el desarrollo de las regiones sexto los miembros del consejo solicitarán reuniones a los presidentes de la cámara de diputados cámara de senadores y brigada parlamentaria de sus departamentos para demandar la aprobación de los proyectos de ley de financiamiento descritos en el punto anterior asimismo el órgano ejecutivo del gobierno nacional socializará en cada departamento los proyectos de ley decretos que se encuentran paralizados y los perjuicios ocasionados a la población por su obstaculización séptimo los miembros del consejo nacional de autonomía expresa bien estaremos por supuesto mostrándoles las conclusiones de esta reunión del consejo nacional de autonomía en nuestras siguientes ediciones informativas vayamos a algo que preocupa por supuesto a la población buenas noticias por lo menos para la población en Santa Cruz que tenía un digamos una advertencia de prohibido enfermarse en los siguientes días debido a paro del sector de los trabajadores en salud finalmente se llegó a un acuerdo este paro no ocurrirá a la población que esté tranquila pueden acudir a sus centros el miércoles jueves y viernes los médicos estarán para atenderlos se ha logrado en estas mesas técnicas obviamente por el bien de ellos también mejorar el sistema de salud saben que el sistema de salud constantemente se tiene que ir diagnosticando y hacer las correcciones correspondientes informar a la población que el paro de 72 horas que iban a llevar a cabo la federación de médicos está suspendida con la meta de subsanar todas las todas las deficiencias que tienen los centros de salud y poder brindar a la población mayor calidad y caridez que ellos se merecen nos hemos reunido con la comisión ya técnica que designó el alcalde de diferentes secretarías y direcciones y hemos quedado bajo acta en la concordancia de los temas que hablamos con el señor alcalde el día viernes la recontratación del 100% de los profesionales en salud la cancelación de los sueldos de los profesionales hasta el 10 de cada mes la conformación de visita a los diferentes centros y hospitales por la secretaría de direcciones que han ocasionado este problema con la secretaría de salud que no tenía nada que ver en base y en técnico mesas legales para ver los temas administrativos tanto en sumariante como en denuncia y de forma inmediata la dotación de algunos equipos y medicamentos que necesita el sistema público de salud también se ha quedado que la morgue se va a realizar el tema de la morgue una reunión con el CEDES y la fiscalía hasta el miércoles para poner ya en camino el retiro de la morgue del hospital de La Pampa de la isla por lo tanto suspendemos el paro de 72 horas que estaba programado para el día miércoles bien una de cal y una de arena dicen ahora con la evaluación tras los incendios registrados en el país la pérdida por ejemplo del sector apicultor el bloqueo es algo que afecta a todos básicamente es algo que nos deja sin la posibilidad de movernos sin la posibilidad de llegar a los lugares a ver la actividad que tenemos el desarrollo de los proyectos que tenemos tanto de abejas como de salvataje y bueno es algo que nos afecta mucho ahora no solamente el tema de los bloqueos los incendios las quemas han sido algo que realmente ha afectado bastante y de un nivel muy alto en el tema de las abejas las abejas nosotros tomando solamente la cuenta son 7 millones de hectáreas que se han quemado imaginemos solamente un número bien bajo 20 nidos de abejas por hectárea estamos hablando de 140 millones de nidos de abejas que se han caído abajo si nosotros a la selva le quitamos la capacidad de regenerarse que son las abejas en un gran nivel estamos básicamente al borde de una extinción de la selva porque las abejas no es como lo que creen que no se van no se escapan no se mueren no las abejas mueren en este tipo de cosas las abejas mueren y si mueren las abejas va a morir la vida bien a propósito del clima cual la información desde el servicio nacional de meteorología e hidrología cenami activó una alerta naranja por el riesgo de desbordes en ríos de la paz y cochabamba debido a posibles crecidas que podrían afectar varias localidades hasta el miércoles 29 de octubre en la paz la alerta cubre las cuencas de los ríos la paz palca y catari con precaución recomendada para zonas urbanas y rurales incluyendo áreas del plan autopista zona sur achocaya mecapaca y otras localidades cercanas también se advierte de posibles afectaciones en la cuenca alta del río desaguadero lo cual podría impactar a poblados como pelechuco huya huya y escoma en cochabamba el cenami alertó sobre el incremento de caudales en el río rocha y afluentes secundarios con posibles desbordes que pondrían en riesgo a la ciudad de cochabamba tiquipaya y áreas adyacentes adicionalmente en los sectores norte y yungas de la paz así como en el trópico de cochabamba se mantienen vigentes las advertencias para ríos como cotacajes boopi y chapare entre otros ante la posibilidad de ascensos repentinos de caudal desbordes que podrían afectar a comunidades cercanas todas en la posibilidad Muy bien, ya en la recta final tenemos que hablar de fútbol y para mí es un placer estar con Luchetti en estos días que he estado aquí de invitado en Avialala Tropezó de nuevo y con la misma piedra Y siempre, ¿no? Dicen que a veces uno En realidad yo creo que los directivos del canal y algunos auspiciadores se ponen nerviosos conmigo, pero no se preocupen, solo es hasta esta noche Bueno, me parece muy bien ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Qué dices tú, Luchetti? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos sean todos ustedes a este pequeñísimo sector de deportes Bilsterman en crisis ¿Por qué? O sea, arrancas con Bilsterman a propósito, ¿no? Claro O sea, me tienes aquí y dices, bueno, arranca ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? ¡Tac! En el coto Bilsterman en crisis pidieron los jugadores se les pague Están complicados Están complicados Se va a postergar la fecha 22 No se va a jugar el fin de semana Esto para darle tiempo de trabajo a la selección Y lo pongo a la par de Bilsterman ¿Por qué? Porque creo que las reprogramaciones largas de la fecha están afectando a ciertos clubes en cuanto a su economía Recaudación Significado de plata Plata Amortizar un poco lo que se debe En este caso Bilsterman sí tiene muchas complicaciones 18 meses de deuda para algunos jugadores que no han cobrado hasta el momento Un año y seis meses Es lo que se les adeuda a algunos jugadores Los más antiguos 18 Otros un año Y los que llegaron a este medio año ya les deben O sea, que están Estamos hablando de año y medio Ahora, una pregunta ¿No? Esto como alguien que no necesariamente es futbolero Claro Se preguntará mi tía como yo Cuando prestan los los jugadores los equipos prestan a la selección a la Federación Boliviana de Fútbol en este caso se le sigue pagando sueldos ¿Quién paga? El equipo El club Pese a que no juega y no tiene recaudación Claro Ahí es lo que radica lo que dices Ese es el problema Claro Creo que a la selección si bien hay que darle tiempo creo que es nocivo que se siga parando el fútbol boliviano Uno por el tema de la recaudación y el poco ingreso de plata Y dos porque a este paso vamos a terminar el campeonato en febrero del dos mil veinticinco No hay espacio Hay siete partidos que se tienen que reprogramar para las jornadas pasadas para las jornadas venideras Oriente no juega hace tres fechas Jugó recién hoy Después de tres fechas de reprogramar a Oriente Petrolero debe tres partidos O sea, todo esto es por el entrenamiento de la selección ¿O por qué motivos? En una parte por los temas sociales Algunos no han podido llegar a destino por el tema de los bloqueos Otro es porque la selección pues ha tenido que entrenar frente a Colombia por lo menos ha entrenado dos semanas antes y ahí se han reprogramado como dos fechas Entonces son los factores sociopolíticos y los factores de la selección también quienes hoy están afectando justamente al calendario del fútbol boliviano ¿No? Empató Bolívar no pudo contra Blooming ganó el Tigre en condición de visitante ¿Y por qué pasa tan rápido lo de Bolívar? Sé que te incomoda pero digo Bolívar viene siendo puntero Puntero sí le saca hoy ocho puntos Strongest y nueve a Gualberto Villarroel San José O sea que está bastante cómodo ¿O hay partidos que deben todavía? No Bolívar debe un solo partido pero lo que pasa en Bolívar es que perdió con Aurora la pasada fecha en La Paz y ahora empató con Blooming ¿No? Entonces Bolívar tiene que recomponer muchas pero muchas situaciones lo estaremos hablando también hoy en fútbol de primera ¿Qué pasa con Bolívar? Le quedó grande el puesto a su técnico le quedó grande el puesto a Flavio Robato Wilsterman y su crisis Rodrigo Gamanal dijo un compañero casi se desmaya no comen no hay que comer Oriente Petrolero hoy frente a San Antonio de Bulogulo ¿Quieres saber cómo terminó el partido? Se lo vamos a contar también tenemos mucho material del que vamos a estar rascando y sacando mucha información pero obviamente hay mucha preocupación por la crisis que hay en el fútbol boliviano Bien me escribe mi tía que poco sabe de fútbol de igual que yo y dice ¿Cuándo va a jugar la selección? La selección boliviana juega en la fecha FIFA nos toca visitar a Ecuador en Ecuador el 10 de noviembre y nos toca enfrentar 5 días después al Paraguay en el alto o sea que nos vamos a preparar para esos dos partidos ganarle al Paraguay sin duda alguna es un punto importante para avanzar en esta ilusión de tratar de ir al mundial y rescatarle puntos a Ecuador sería lo más increíble que nos pueda pasar no sé si vayamos para tanto pero Ecuador es un rival muy difícil además nos está llevando al llano donde hacen 40 grados entonces los bolivianos utilizan los 4.150 nosotros los 40 grados que se les hinchen los pies y les vamos a tratar de golear bueno ojalá haya luz porque Ecuador está en medio de una situación de crisis energética tremenda de todas formas te la dedico cuando hay partidos internacionales en este caso por eliminatorias la selección local está obligada a llevar generadores de energía cosa de que si no hay luz en toda la ciudad en el estadio sí va a haber luz para que el partido se desarrolle entonces no va a pasar nada con esas bien esperemos que el periodismo deportivo no sea tan ácido esta vez tan exitista en torno a la selección porque después de los dos triunfos era como que a la campeona del mundo queríamos ir a ganarle y la verdad hay que bajar un cambio hay que bajar al exitismo está bien nos infló el pecho lo que pasa es que hace tanto tiempo que no ganábamos y no nos iba tan bien que yo entiendo al hincha pero creo que todo es paso a paso decir que estamos en el mundial me parece absurdo ridículo y también ir al mundial en el nivel en el que estamos también es inadmisible nos vamos a topar con una pared y vamos a llegar goleados del mundial en caso de que vayamos entonces todo es con calma todo es paso a paso todo tomarlo con calma está bien sabemos que es una situación horrible la que estamos viviendo en medio de una crisis económica social política y queremos buenas noticias un manto de piedad como diría un amigo gracias Luchetti que lindo ver yo me quedo aquí afuerita por favor si necesita ahí ya vamos a poner una sillita una sillita ok aquí me quedo si no lo siento ahí al medio no que voy a decir frente a ustedes puede pelear no hay problema discuto lo que sea claro discutir siempre es un don gracias Luchetti que le vaya muy bien Diego que es lindo verlo igualmente gracias a ustedes por la sintonía ha sido un gusto estas jornadas estar trabajando nuevamente acá en las pantallas de Avia y A la Televisión y como les decía para que no se pongan nerviosos y nerviosas ya mañana estará nuevamente Milton Guzmán en la primera edición y al mando del central conmigo será hasta cualquier momento permiso buenas noches de Avia y Avia y Avia y a la ¡Suscríbete al canal!